Yeah, yeah, everybody say quit, bring music Cuídate del envidioso que te quiere mal Que no quieres amigos que te hagan fracasar Y cuídate de todos porque siempre van a hablar Venimos de abajo y por eso queremos más Cuídate del envidioso que te quiere mal Que no quieres amigos que te hagan fracasar Y cuídate de todos porque siempre van a hablar Venimos de abajo y por eso queremos más Mi rap no es protesta, tampoco es conciencia Si tan mal te sientes, levanta y reza Y pídele a Dios que calme tus venas Si soy pecador, hipócritano, nunca Yo soy diferente, yo creo en mi gente Y estoy muy consciente de tanta serpiente El pato está oscuro y espero paciente El brillo es potente, la mente arremete El precio que pago, amando lo que hago Ya somos escuela, montando la escena Vivimos la movie, mostrando las prendas Trofeos de guerra, respeto en la acera No busco pelea, no quiero problema Pero el dinero, eso acarrea Ay que dilema, ay que dilema Donde hay dinero, siempre hay problema Cuídate del envidioso que te quiere mal Que no quieres amigos que te hagan fracasar Y cuídate de todos porque siempre van a hablar Venimos de abajo y por eso queremos más Cuídate del envidioso que te quiere mal Que no quieres amigos que te hagan fracasar Y cuídate de todos porque siempre van a hablar Venimos de abajo y por eso queremos más